Hoy te presento Transmisión En vez de aceptar los juegos de péndulos destructivos, busca los péndulos cuyos juegos puedas aprovechar, lo cual significa adquirir la costumbre de prestar atención a todo lo bueno y positivo. En cuanto veas, leas u oigas algo bueno, agradable, esperanzador, fíjalo en tus pensamientos y alégrate. Imagínate que vas por un bosque. Hay muchas flores bonitas, pero también zarzas venenosas. ¿Qué eliges? Si recoges flores de sauco, las llevas a la casa y las pones en agua. Pronto tendrás un dolor de cabeza. ¿Para qué lo quieres? De igual manera, es dañino reaccionar a los péndulos destructivos. Es mejor recoger una flor de jazmín y disfrutar de su belleza y aroma. Deja que en ti entre todo lo positivo. Así, cada vez más encontrarás en tu camino noticias buenas y posibilidades favorables. Hete aquí, que sientes alegría e inspiración. Pero luego te absorbe de nuevo la rutina cotidiana. La fiesta se acaba y llegan los días corrientes. ¿Cómo puedes mantener en ti ese estado festivo? Primero, recordándolo. Por costumbre, nos zambullimos completamente en los días monótonos y olvidamos lo bueno. Y esto deja de alegrarnos. Es una mala costumbre. Son los péndulos los que nos obligan a olvidarnos de esto. Es preciso mantener viva la llamita de fiesta. Cuidar con ternura esta sensación. Observar cómo mejora tu vida. Aférrate a cualquier pajita de alegría. Y buscar en todo las señales buenas. Al menos hacerlo no es aburrido. Debes recordar cada minuto que practicas Transurfing. Que vas conscientemente a por tu sueño. Lo cual significa que estás manejando tu destino. Eso solo inspira tranquilidad, seguridad y alegría. De esta manera consigues que la fiesta siempre esté contigo. Desde el momento en que la sensación de fiesta se convierta para ti en una costumbre. Siempre estarás en la cresta de la ola de la suerte. Alégrate por todo lo que tienes en este momento dado. No es un llamamiento hueco a ser feliz por determinación. A veces las circunstancias se prestan de tal manera que es muy difícil sentirse feliz. Desde el punto de vista práctico. Sin embargo, expresar el disgusto es muy desventajoso. Quieres llegar a aquellas líneas de la vida donde todo te satisface, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegarás hasta ahí si tu emisión está llena de disgusto? Es todo lo contrario. La frecuencia de tal emisión corresponde justamente a las líneas donde te sientes mal. A diferencia de las líneas buenas donde te sientes bien y tus pensamientos están llenos de alegría y satisfacción. Las noticias buenas no emocionan tanto y se las olvida pronto. Las malas, por el contrario, despiertan una repercusión viva, ya que portan una amenaza potencial. No dejes que las noticias malas entren en tu corazón y, por tanto, en tu vida. Ciérrate a las malas y ábrete a las noticias buenas. Es imprescindible que percibas cualquier cambio positivo y lo cuides con mucho cariño, ya que estos cambios son precursores de la ola de la suerte. En cuanto oigas algunas noticias esperanzadoras, por insignificantes que sean, no te olvides de ellas enseguida como lo hacías antes. Al contrario, saborealas, habla de ellas, sal en su búsqueda. Reflexiona sobre estas noticias, analízalas desde todos puntos de vista, haz pronósticos, espera mejoras subsiguientes. Al actuar de esta manera, estás pensando en la frecuencia de ola de la suerte y te sintonizas con sus parámetros. Cada vez habrá más noticias buenas y la vida irá mejorando. No es ninguna mística ni característica de la mentalidad humana filtrar la información. Cuando dicen que un pesimista ve al mundo a través de gafas negras y el optimista a través de gafas color rosa, así es la realidad. Te trasladas a las líneas de la vida que correspondan a los parámetros de energía de tus pensamientos. Al estar en buena relación contigo mismo y con el mundo circundante, transmites la emisión armoniosa al mundo y creas un ámbito de vibraciones armoniosas a tu alrededor donde las circunstancias te favorecen. Y esta actitud positiva te llevará al éxito y a la prosperidad. El negativismo, al contrario, siempre es destructivo y está orientado al derrumbe. Por ejemplo, hay una categoría de personas que siempre busca problemas y nunca soluciones, siempre dispuestas a discutir con ánimo las dificultades y buscar nuevos obstáculos. Tales personas normalmente experimentan muchas complicaciones a la hora de ofrecer una solución real, porque desde el principio no están orientadas a encontrar soluciones, sino a buscar dificultades, lo que trae problemas en profusión. Pero el asunto no avanza. Estar dispuesto a la búsqueda y crítica de lados negativos también aporta los frutos correspondientes. Perjuicios hay de sobra, pero beneficio ninguno. Mira a tu alrededor y seguramente encontrarás personas así entre los que te rodean. No son ni malos ni buenos, solo que están bien enganchados por los péndulos negativos. La mayoría de los individuos recibe a malas cualquier acontecimiento indeseado. Como regla general, un acontecimiento indeseado es aquel que no cabe en el guión de vida creado por nosotros, y al contrario, como acierto, aceptamos solo lo que corresponda a nuestras esperanzas. Ocurre que un hombre se amargue por no llegar a coger el avión que está destinado a caer, y viceversa, deja escapar la única posibilidad ya que no la tenía planeada. Cuanto peor piensa uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo para él. Cuanto más se amarga por los fracasos, con más gusto le vienen otros. Según es la voz, es el eco. Si uno ha elegido este modo de vivir, lo que hace es practicar cada día transsurfing al revés. Se desliza hacia las líneas de la vida, donde le espera el verdadero infierno. Acepta la postura diametralmente opuesta. Alégrate adrede por los fracasos. Encuentra en ellos, aunque sea un mínimo provecho, puesto que siempre es posible. El vaso no está medio vacío, sino que está medio lleno. El proverbio tribal, todo sucede para bien, funciona impecablemente si es tu credo. Tienes que seguir obstinadamente la orientación hacia todo lo bueno y renunciar a la vieja costumbre de amargarte y disgustarte por cualquier motivo. Cualquier fracaso puede servir, al menos de elección, y hacerte así más fuerte y experimentado. Alégrate por cualquier manifestación de tu mundo y ésta se convertirá en un paraíso para ti. Por supuesto, es un modo de comportamiento bastante insólito, pero el objetivo tampoco es muy habitual. Ser el genio que cumpla todos tus deseos. ¿Crees que es posible conseguir eso con los métodos corrientes? Al principio tendrás ciertas dificultades a la hora de alegrarte por los fracasos. Pues la vieja costumbre de reaccionar negativamente a lo indeseado es muy fuerte. Por ende, lo importante y necesario en este caso es que aprendas a recordar en cada circunstancia fastidiosa que solo es un péndulo que intenta engancharte. Tan pronto como lo recuerdes, puedes hacer conscientemente la elección, dar energía al péndulo vertiéndole tus emociones negativas, o dejarle sin nada y de esta manera obtener la victoria. Si te acuerdas, te será muy fácil hundir o extinguir al péndulo, pues siempre le damos la energía inconscientemente. Como ya hemos dicho, los péndulos nos tiran por los hilos de los sentimientos y nuestras costumbres le sirven para poner en marcha el mecanismo por el cual se apodera de nuestros pensamientos. Incluso después de leer este capítulo y proponiéndote como meta recordar, de nuevo reaccionarás negativamente a lo indeseable. Por supuesto, luego te darás cuenta de que en aquel momento lo habías olvidado, simplemente, y has actuado inconscientemente por costumbre. Pero solo tienes que recordar a tiempo que la situación estará bajo tu control. Dejarás escapar, entonces, una ligera sonrisa, como diciendo, ¡Ah, péndulo! ¿Eres tú? Ahora no me engancharás porque sí. Ya no eres una marioneta. Ya eres libre para aceptar o rechazar conscientemente al péndulo. Si practicas con perseverancia esta técnica, a la larga tu vieja costumbre será reemplazada por una nueva. Pero mientras tanto, los péndulos intentarán apoderarse de ti de cualquier manera. Notarás que, como a propósito, se te echará encima una multitud de inconvenientes. No desesperes. La mayoría de estos serán solo disgustos pequeños. Y si no te rindes y aprendes a recordar la victoria obtenida, será muy impresionante. ¡Ya lo verás! Una consecuencia posible es que la próxima vez que encuentres la ola de la suerte, el péndulo no podrá alejarte de ella. De esta manera, el pájaro de la fortuna se quedará en tus manos. Pero para atraerlo, habrá que transmitir al mundo la energía positiva, lo cual significa no ser exclusivamente un receptor de lo positivo. También hay que ser un transmisor de lo positivo. Y como resultado, el mundo a tu alrededor irá cambiando para bien muy rápidamente. Te deslizarás con ligereza a las líneas de la vida cada vez más exitosas. Al fin vendrá la ola de la suerte que te cogerá y te llevará impetuosamente hacia el éxito. Pero no pienses que el Transurfing se limita solo al deslizamiento por la ola de la suerte. Estos son solo los primeros pasos. Más adelante te esperan muchos descubrimientos más asombrosos aún. Gracias por tu atención. No te pierdas del siguiente episodio titulado Ritos Mágicos Ritos Mágicos